Mi nombre es Darío Martínez, Nuestro México del Futuro es... Yo opino que todo se basa desde la educación, puesto que... Si no tenemos educación, pues no podemos exigir nuestros derechos como lo debe de ser. Para tener una buena educación, siento que lo mejor sería... Pues siento que debería haber más apoyo de parte del gobierno, ya que es el que más... es el que debería estar viendo por nosotros, por todos nosotros. Y en base a eso, pues habrían más becas, más oportunidad de estudiar. Sería más fácil el estudio y podríamos llegar a exigir bien como lo son nuestros derechos. Y pues sí, sería todo.